El barrio Juan Montalvo, Joano Wilson Ramírez, sostiene que es el momento de brindar todo el respaldo que fuera necesario para lo que debe ser la próxima administración. Creo que tenemos buenos compañeros que fueron elegidos para aconsejar, tenemos un alcalde, Alberto es un amigo, amigo de todos, gente de empresa, gente de grupos sociales, amigos todos. En este momento yo presidio la vicepresidencia de la Cámara de Comercio, yo he hablado con Pepe Corda, hoy más que nunca tenemos que unirnos y blindarlo, blindarlo Alberto, porque si hay mucha gente mala que se quiere pegar a él, mucha gente mala que ha venido haciendo daño a Guaquillas desde hace mucho tiempo, que ellos son los culpables, estos señores que han vivido del municipio haciéndole daño los recursos de Guaquillas. Entonces es el momento de que Guaquillas se una para blindar al nuevo alcalde y así darle el apoyo total para que él pueda trabajar, realmente pueda trabajar porque Guaquillas está en terapia intensiva, ya sea económicamente, comercialmente, no hay turismo y el turismo es lo que yo he venido planteando, no hay turismo, tenemos que hacer algo por el turismo, tenemos que coger y presentar las mejores propuestas. Además de eso, la Cámara de Comercio es una institución que debe sumar, igualmente también para fortalecer el asunto comercial. La Cámara de Comercio, como bien es cierto, tuvo un problema con la anterior administración que no nos dejaba desarrollar, no nos dejaba trabajar, entonces siempre nos trató de marginar, pero nosotros hemos siempre estado ahí pendientes y defendiendo la Cámara de Comercio. Tenemos en mente buenos proyectos, más adelante lo sabrán, porque hoy en día ya la Cámara está legalmente, sino que se necesita también de recursos. El pueblo de Comercio de Guaquillas tiene que comenzar a creer ya en la Cámara de Comercio para que así también comience a pagar las visualidades, todo, para que así, como hay recursos, uno pueda gestionar, porque se necesita mucho recurso. A veces nos ha tocado poner de nuestros bolsillos, pero también ya el comercio, los comerciantes, los socios tienen que también coger y comenzar también ellos a apoyar a la Cámara de Comercio para así buscar los mejores proyectos y ponérselos a la orden al nuevo alcalde para que así podamos sacar adelante al comercio de Guaquillas, en especial el turismo. El turismo que es lo que más necesita ahorita Guaquillas y la seguridad donde los recursos están a la vista. Desde la parte céntrica de nuestra ciudad, TV Oro Noticias.